Y quiero hablarles sobre BOM 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 Por supuesto BOM 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 Ustedes tienen que coleccionar ya las 6 aperturas ¿Qué pasa? ¿Qué está enfocando? Ya bueno, ya se salió Seguro me voy a poner como un looper Pero bueno Total, hay que hablarles Sobre BOM 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 Quieren diferentes sabores Está el pirulito mágico que te dulza tu paladar También están las colombinetas Vienen también los BOM 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 Los BOM 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 De diferentes sabores Realmente es delicioso Te cuestan 50 centavos Y ya lo puedes estar adquiriendo en cualquier punto de venta del país Por supuesto ¿Qué pasa? Ya basta Y bueno Ustedes simplemente juntan 6 envolturas Ya sea de colombinetas De pirulito mágico De BOM 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 COOL Y lo depositan, lo depositan, bueno, lo ponen un solcito con todos sus datos personales, son 6 envolturas, lo depositan aquí en las ángoras de la red Punitel con todos sus datos personales. Nos han llegado más de 100 cartas, chicos, se imaginen, miles, miles y miles de cartas. Ustedes quieren viajar a Colombia, quieren viajar, entonces, vamos, se piden y piden y piden las cartas que nos han llegado de nuestro, de todo el país, eh. Así que no se olviden, tienen que enviarnos todas sus envolturas, si quieren viajar a Colombia, conocer Bogotá, conocer Cali, wow, chicos, se imaginan, se imaginan conocer Colombia. Pero bueno, ustedes, si quieren, manden sus 6 envolturas junto a Colombina, ahora, ¿qué les parece si vamos a jugar? Y vamos a bailar, Carlitos. Pero oigan, lo que pasa es que se me fue, porque da esta fuerza que le pusimos en el baile, ¿no es cierto, Carlos? Claro. Así que bailando, 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 nos vamos a un pequeño corte comercial. Y al retornar, mucha diversión, el programa de todos. ¡Por supuesto! ¡Buritus! ¡Corte! ¡Ya volvemos!